Es lo mío Oye, y llegamos Para ti, para ti Allá para todo mi gente en la ciudad de Serrano ¡Gózalo! Pagatón, 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 pagatón Caballito de palo, caballito de palo Pagatón, 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 pagatón Caballito de palo, caballito de palo Madera que me dio palo, y un palo me dio palito Mirá cómo he quedado, montado en el caballito Pagatón, 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 pagatón Caballito de palo, caballito de palo Pagatón, 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 pagatón Caballito de palo, caballito de palo Pagatán, paga-tán, 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 conci me vuelvo en mi caballito Pagatán, paga-tán, 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 caballito de palo, caballito de palo Pagatán, paga-tán, 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 caballito de palo, caballito de palo Y hasta Aguascalientes, Aguascalientes, para toda mi gente de Jesús María, ¡gózalo! Para mi hermano Margarita, San Sebastián, ¡gótalo! Pagatón, 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 caballito de palo, caballito de palo Pagatón, 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 caballito de palo, caballito de palo Madera que medio palo, y un palo medio palito, mirá como he quedado montado en el caballito Pagatón, 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 caballito de palo, caballito de palo Pagatón, 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 caballito de palo Cacaballito de palo Ay, todo sí, me vuelvo en mi caballito Cacaballito de palo Cacaballito de palo ¡Y ésta es la sabrosura! ¡Fuera风ía! Gózalo, gózalo los ganchis, los ganchis para ti Oh yeah Pagatán, 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 pagatán Cascaballito de palo, cascaballito de palo Pagatán, 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 pagatán Cascaballito de palo, cascaballito de palo Con esa nos vamos Hasta Zacatecas, Zacatecas Gózalo, gózalo